Oye, también aquí se hace el sabor, pero también se sufre Dice, dice Venga Sacordeón, venga Sacordeón Jujupa Corazón, cómo me duele Un cariño embustero Corazón, cómo hace daño Un cariño traicionero Tengo el corazón justo a flor de piel Pobre corazón Recuerda tu adiós Ay corazón, ay corazón Cuánto he sufrido su falso amor Ay corazón, ay corazón Cuánto he llorado por su traición Y báilala con sabor Mi compadre El buitre El internacional El Santa Cruz Luis el Tepec Puebla, Puebla Ya Como explicar el corazón Que hoy te vas, como decirle que sin ti Puedes seguir, como fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy, ya no estarás más junto a mi Corazón Corazón, como me duele Un cariño embustero Corazón, como hace daño Un cariño traicionero Tengo el corazón Justo a flor de piel Pobre corazón Recuerda tu adiós Ay corazón, ay corazón Cuanto he sufrido su falso amor Ay corazón, ay corazón Cuanto he llorado por su traición Y con más sabor Pesadilla Con todo el ritmo y sabor El grupo Pesadilla Y dice Y dice Y dice